muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de black myth wukong episodio número 14 y bueno pues como recordáis en el anterior capítulo terminamos derrotando a los dos bueno a uno de los capitanes que nos faltaban para hacer la misión secundaria de este tío el otro no era un boss básicamente sólo que estaba muerto ya pero sí que luchamos contra el cuarto y ahora con los cuatro pues supongo que tenemos que dárselo o hablar con él para seguir avanzando en su historia así que voy a dárselo y no hay subtítulos tío al aprender mi viaje yo también creía estar predestinado pero mírame ahora mira el destino de quienes se unieron a mi causa ay todos acabaron corrompidos pero no eran malos toma yo ya no lo necesito qué es ya puedo volver a casa me ha dado algo punta de lanza de chubai además tengo aquí cosas que no he mirado pero cuenta la defensa aumenta de la defensa implica daño a los enemigos que te rodean tras recibir golpes hostia eso está web eso está bueno quizá lo podemos cambiar por el otro podemos cambiarlo por este aquí hay defensa tío todo es así en la vida ay mira podemos mejorar algo o es verdad que me dieron eso es épico también quizá si lo mejoramos puede ser bueno es guapo es chulo este también me gusta me gusta o sea este es legendario claro pero porque lo hemos mejorado también porque me ha dado este tío no punta de lanza de chubai esta punta de lanza se puede usar para fabricar armas vale pues vamos a viajar a la aldea y a ver si podemos hacer alguna arma nueva no pero antes quiero hablar con él el salio ha muerto nada se queda aquí tío no me sabe mal pensaba que se vendría o algo bueno pues si es para hacer un arma vamos a ver como mira mira tío es una locura vale o sea entendemos un poco que es este iba a hacer lo mismo que nosotros y además llevaba como aliados para hacerlo pero todos se acabaron palmando y se volvieron locos supongo mira aquí te lo dice el arma a ver es que es nueva eh ah pero es que la puedo hacer ya para mí a cuánto tiene y está hace 75 y la podría mejorar que bonita dios y mira por ahí hay algo por aquí no sé pero algo también habrá habrá un árbol de esos no tengo ni idea tío ah vale es como que están ahí lo van andando ya eh cuidado mira ves siempre que hay mucha peña hay un árbol de estos que aún no sé para qué cojones sirven también te lo digo vale no hay nada aquí hay peña y yo se lo veo aquí como voluntad muy fuerte no está fuerte está fuerte el amigo venga va acá va el otro amigo bueno bueno cuidado uy que me ha ido de poco eh bien bien ahora ahora tiene movimientos un poco distintos que me tendría que acostumbrar pero está muy guapa esta lanza tío muy guapa vale la pena eh lo de los capitanes y además hombre que es que tiene un 9% más de daño que tengo menos pérdidas de crítico ahora eso es cierto pero bueno bueno por este lado lo he mirado no tío es otra vez el mono ah no 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 es el mono es el mono es otro pavo eh bien voy a mirar el otro lado antes de seguir el camino más evidente imagino bueno aunque espérate no bueno espérate quiero ver eso ya no sé por dónde debo que ir como siempre son todos ciegos habéis visto es como que ciegamente no tienen fe ciega no 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 Venga, y hay otro. Hablando con la pared, perdón amigo, he interrumpido, muro invisible tío, es que por ahí hay más camino tío, es que no sé por dónde tengo que ir. A ver, ¿es con dos eso? No. 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 ¿Venga, vamos? Está lleno de grandullones, eh. Anda, listo. Eso de ellos, eh. Uno de vacuidad. Bien. ¿Qué hay ahí? Está defendiendo algo. Estos son fuertes, eh, tío. Bien. Bien. Vale. Pues seguimos. Que mira. Se oyen monjes aquí, tío. Eh, ¿y tú? ¿Dónde has salido, cabrón? No. No. Venga. ¿Hay algo aquí detrás? Nada. Vale. Seguimos. Está muy mal rollo esto. Es que el problema es no saber nunca cuál es el camino bueno, tío. Voy a seguir por ahí un poco. A ver si puedo, eh. Porque también, al final me van a matar. Estos son fuertes, tío. No me gustan nada, eh. Ah, coño. Que es un... Además es un boss, tío. Ahora es boss, ya, ¿sabes? Venga, hombre. Jódete. Bueno, si me mata, mejor, en parte. Vale. Bueno, si me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata. Me lo paso sin más. Eso es milagro. Ay. Ah. Wow, toca pelotas Uh, que me estoy poniendo mala hostia Otra vez, otra vez Y se va a ir, se va a ir Y se va a ir Y se va a ir Y se va a ir Va, que pasa amigo Que pasa amiguete Venga, pues he podido Ey, que es esto Permaescarcha Descansa a la luz del día Y el remordimiento de la noche se unirá Transformate monje del mar Entrelazando golpes Con la gracia de una ventisca Oh, es uno nuevo La he comprado antes de la nelfast Se puede convertir en paso posterior Hostia, me puedo transformar en otra cosa ahora Tengo que ir a descansar Y quiero ver lo otro Puedo pasar de él, ahora que lo pienso Mira que bien ¿Lo habéis visto? Con esa no contaban Buah, también es un camino Parece importante Ahí va Me ha disparado Ah, vale Los monjes Esos majos Muy inofensivos Eh, los amigos Bueno Uy, uy, uy Lo que he dicho Antes lo digo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me está disparando? Buah ¿Dónde están? Venga Esto es enorme, tío, ya Esto es enorme, eh ¿Qué cojones? ¿Dónde están? Bueno, se acabó Brazos Mira, me han dado algo nuevo Unas brazaletas Nuevos, creo Escúchame, Ibor ¿Qué cojones? No me he equipado Ya me he comprado nuevos, tío Lo hacen 20 21 Estos quiero yo Estos son los nuevos Bueno, están mal, eh Están guapos Venga, a ver qué hay aquí, ¿no? Lo primero que habría que haber es un punto de guarda Dos, no te No te crees Paso, eh Vamos, vamos, como si He pasado de estos, vamos No será ahora, eh Que lo haga, ya os lo digo Quizá hemos tenido bastante ya Yo he tenido bastante Venga, una puerta A ver dónde se me lleva Buah Budita Antaño Jinchanzi y yo Éramos compañeros Siempre se mostraba Voluntarioso La naturaleza Le hizo cuestionar Nuestra supremacía Sobre la desdicha De los mortales Creía que el alma Podía ser como nosotros ¿Por qué hemos de dominar Mientras que otros Se deben arrodillar? Expliqué que los demás Eran inferiores Este es el malo, ¿no? Su desliz Le devolvió Al ciclo infinito Al renacer Tomó tres discípulos Más ¿Qué lograron cambiar? Uno acabó muerto Y los demás fugados Él se entregó A las sombras Fue patético Esos viajeros Desperdiciaron Sus plegarias ¿Por qué guiarte Por una surta Cuando puedes ser Un Buda? Ay, bueno Póstate ante el Buda Del futuro Cejas doradas De verdad Me ponen aquí Sin tener energía Ni nada ¿Estamos locos? No podría ganar nunca No podría ganar nunca Maravilloso, hombre. Súper bien. A mí no tiene sentido esto, y no puede ser tan. Súper bien. No me deja, tío. Ay, coño, cada vez lo hace igual. Tendrá dos fases. No me lo esperaba esto. Vale. Tendrá dos fases. Oh! 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 Tendrá dos fases. 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 matado saliendo se va a la mierda va a variar muy mal señores muy mal hay que hacerlo bien porque haces un juegazo siempre se casca las cinemáticas no te creo me ha metido en su saco el hijo ala que bonito increíble el problema es que me acaba de meter aquí no se donde estoy si es mi amiguete esta luchando con el mono pero si no tengo nada me han hecho pelear hasta aquí sin poderes aun así me lo he pasado se ha atrapado no te creo pero que no tengo nada ah bueno es que tengo poderes los he recuperado ya te quedo te quedo te quedo mientras required no estoy queiseen yo así la luchando las muchas chicas tal que me no ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Bombadazo! ¿Vale? no, no, no me mata venga, ahí mierda, lo has esquivado vamos vamos me lo has esquivado creo cuidado la caguemos ahora me ha curado a ver, queda un toque vamos y con un batazo que locura que locura gracias porque esta cinemática aguanta gracias no, no lo mates tío hemos matado no, lo matamos somos mejor que tú cabrón anda, que tiene otra fase ah, que soy yo soy yo, ahora que locura encierra tío 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 qué pasó hola, qué ha pasado me ha convertido si que no se vamos a ver que pasa porque ya te digo me quedé flipando son enemigos? no todo lo condicionado es efímero y se descarría derrama sangre y te convertirás en Buda vale no vamos a hacer daño vale no pienso hacerlo vale hola mirad mirad sin duda recibe otra condición de Buda como lo hago para llegar me deja tío quiere que mate quiere que mate no 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 Estoy si que te voy a matar, cabrón Me he convertido Está dorado, cabrón No le puedo hacer nada Pero como lo hago Cuidado, cuidado Venga No, lo puedo anular Voy a salir de ahí Venga, va Lo he de guardar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Está bien Pues nada, no me puedo mover Vencerás o la pobreza nunca contemplarás Y aquí mi salón Más a vida o no sé qué No entiendo nada, tío ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 el peso de su egoísmo lo ha hundido en el hielo ¿lo hemos liberado? el granuja me robó el saco de semillas huyó con la reliquia de Wukong lo convirtió en un artefacto a trampalmas o sea, no era malo este Uda también tomo mi aspecto y mi nombre para así engañar a sus viejos enemigos tendrías oído que eras tú no habría subestimado su dos a día Baji se llama quizás somos el elegido esta vez ah, la reliquia hay que rescatarla a ver qué es qué cojones venga, será otro boss la carpa dorada es una carpa, ¿no? parece una carpa pero con muchas colas se va a joder ahora todo otra vez y ha habido lo tres finiquitado veremos la historia espero que no se corte no pete no al menos que no se pete por favor voy a quitarme para qué es esto el bicho este es feo, curaba a la gente tío como que ayudaba a la aldea pero y empezaron a adorarle claro y se comió se acabó corrompiendo ah bueno pero les daba dinero tío claro pero supongo que alguno a lo mejor se volvió demasiado avaricioso ¿no? a mí no me descuatro a mí yo me lo llevo todo este lo quería todo para él una avaricia lo volvió loco entonces claro todos lo adoraban se volvieron locos tío la codicia consumiós por la avaricia ya llevas un buen tiempo en el mundo mortal el cierto hostia mira como lo dejaron te lo he demostrado una vez más en chancin lo que has hecho no ha sido para demostrar nada lo que has hecho no ha sido para demostrar a ver siembras el caos en otros solo porque quieres ganar es absurdo y patético o sea que en el fondo es un juego entre ellos dos monstruos ese lo que quiere mostrarles es que al final todo el mundo se corrompe ¿no? si no gano ¿qué importa todo lo demás? fin del capítulo 3 tío qué guapo el mono de piedra venas se considera un sabio más este mero ayudante de altar osó instaurar a su propia fe y llamarse Buda vale uno era bueno el otro muy avaricioso ¿no? hemos logrado restriceras tentaciones santaño fueron pios y poderosos se alejaron del camino correcto y mancillaron su fe de las doradas era muy muy avaricioso y el mono no el mono no pero al final lo acaba corrompiendo también mira el capítulo siguiente confirmar muy bien mejillas rosadas cabello gris todo lo cuadro ya pero llevamos 14 episodios sobre todo es lo que nos queda porque este ha sido muy largo yo no sé si los que vienen serán igual pero es que claro nos quedan la mitad de capítulos al final también entiendo que si vas muy rápido muy a saco pues lo puedes hacer mucho más rápido el juego pero yo como voy mirándolo casi todo seguro que y aún así me dejo cosas pero me gusta mirarlo bien seguramente en el vídeo porque al final intento que los vídeos duren una hora hora veinte como mucho los juegos así porque son bastante larguitos y en este porque al final lo haré para terminar ya el capítulo en este lo haré le editaré un poquito zonas de exploración que encontro a cuerdas pero pero que si no se va a hacer muy largo porque a lo mejor tengo ahora bien bien dos horas y media dos horas y media tres desde que habéis empezado desde que empecéis a ver el capítulo hasta lo que hemos terminado bien bien han sido unas tres horas para mí pero intentaré editarlo porque no no quiero que sea tan largo y porque hay mucha zona que es seguir mirando y encuentras cositas materiales pero que tampoco son no cambian nada en la historia principal a ver si se carga eso sí que la optimización del juego a ver el juego es una maravilla y cuando estás jugando en general va muy bien pero sí que es verdad que está mal optimizado o sea le cuesta mucho cargar todo o lo carga mal ah casi vamos a bosque otra vez me duelen los vuelos de cargar con esto ya te pienso que más tarde al banquete estamos escondidos estamos en modo sigilo cada poco se casa con alguien y luego se lo zampa ay dios donde nos llevan nuestra señora dio un espejo como regalo de boda el eco del pasado el eco del pasado he oído a la señora mencionarlo arrepentida no sé por qué estamos metidos en algún sitio ya nos los hemos cargado sí míralo aquí está el amigo genial escondidos ¿y esta? ya te vas bueno bueno este nos sigue viene con nosotros o sea que guay bueno pues antes de pasar al siguiente capítulo capítulo 4 que ya hemos desbloqueado voy a hacer varios secretos que me he dejado de este capítulo 3 entre ellos uno que era muy obvio y que no me di cuenta en su momento cuando encontramos a la serpiente que estaba ya muerta y peleamos contra ese murciélago gigante después de derrotarlo y que supiera la tortuga pues que su compañero su aliado había muerto suelta como un ítem que cae al agua y yo no me acordé de irlo a mirar pero en teoría está aquí lo bueno es que está justo al lado de descanso y que creo que es otra de esas rarezas no me equivoco bebida vale es algo de la bebida a ver y que hace esto cuando la salud está al máximo se recupera una cantidad moriada de magia al usar la calabaza hostia pues este se que puede estar muy bien perfecto pues eso ya lo tenemos añadido genial vale pero algo muy rápido y ahora nos faltaría terminar la misión del buscador de tesoros y también la hay una misión que en su momento pues no hice vamos primero a buscar si no me equivoco para hacer la la misión esta nueva que no tengo empezada que está en el valle del éxtasis en la que había el puente este en el bosque de la felicidad creo que justo ahí que además es que no sé cómo no me di cuenta porque justo ahí hay un hay un puente en el que pues pues hay un personaje pasa que creo que está muerto y que nos da algo así que voy a ir para poder iniciar la la misión vale ese de ahí ese tío está en el puente ahí muerto bueno está muerto yo creo pues creo que este tío mira ves si lo examinamos sentí el señor detento avance y oye yo era un kuai zorro que participaba para convertirme en humana un día mientras buscaba comida caí en la trampa de un cazador esa es la historia que vimos es la historia que vimos en animación no podía moverme me sentía una enorme gratitud vamos a agotar todo el diálogo exacto ves la pesadilla que tuvo y luego lo acabó matando el tío soñó que se que lo se convertía en una chica o una doncella se enamoraban luego tuvo una pesadilla que la traicionaba y se cargaba toda la familia entonces la mató la mató al zorro te suplico que vistas mi pelaje y todo es mi forma habla con él para que mi corazón halle la paz vale nos da el espíritu este de podernos convertir en zorro ahora es una pasada esto pincel de zorro de las nieves siento que cuando tengamos esto nos podemos convencer convertir vale y ahora como vuelvo a mi estado revertir transformación vale genial bien tenemos esto vamos a ver vale bien, esto no está aquí a ver quiero establecer un conjuro quiero cambiarme también es el del macaco este vamos a activarlo a ver que tal está este vale, entonces para usar lo otro ¿dónde lo tengo yo esto ahora? ah, es este pincel equipar vale, vale, ya está, es así solo ok, bien vale, pues ya tenemos esto que lo utilizaremos más adelante y ahora lo que tenemos que hacer es ir a hacer la parte final de la misión de buscar tesoros el tío ese que primero lo defendemos de varios enemigos luego le damos fuego porque tiene frío y para hacer esto y para hacer esto por lo que vi tenemos que ir a al sitio ese que estaba solo que encontré un este de aquí creo que es campo de velones correcto el tío habla de un de una zona de un acantilado y es un sitio que encontré que no había nada que no entendí porque estaba eso allí porque no había ni un enemigo y tal y ahora ya lo tengo claro una vez hecha las dos misiones la ayudamos dos veces debemos de volver a esta zona que no hay nada más y entonces aquí ya en teoría ahora si lo hemos hecho todo bien debería salir un jefe es uno de los bosses secretos de este capítulo 3 he puesto por una otra vez y solo he visto una ingenua bondad o sea que el buscador de tesoros era un cabronazo nuestro hermano también se equivoca no supone esfuerzo alguno engañarte nunca serás el predestinado cuidadito a ver cómo está de vida este tío hostia el mono las poñas que da me encanta eso está que cargado este daño vale se puede esquivar bastante bien vamos a parar vamos a pelear a él le gusta invocar gente a mí también bueno se lo está cargando a él a mí no me ataca vamos vamos hombre anda desmarcar tío eso es lo que me joda ¿por qué me ha dado? aquí hay dos no me muevo pues si me muevo no me sirve de nada horrible tío este boss encima que lo ayude ¿sabes? no te fíes de nadie vale he estado mal buenísimo buenísimo buen combate no no le he dado vale vale va ese no me has pelado no 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 ya va me acabo uno menos vale hasta más ver pues se fue hostia aquí crecen plantas perfecto mira el campo de sandías tío tu fe te ha traído hasta aquí tranquilo aquí no oirás ruidosos cantos ni gritos de dolor está muy bien hecha mejor de lo que parece un wukong lo usó para engañar a un discípulo mío venga acércate ahora que has encontrado este lugar te enseñaré un truco que ellos no conocen que me ha dado la habilidad de almas artefacto y las marciales para mejorar el ataque concentrándose únicamente en las artes marciales para someter a los enemigos que bueno no daña al enemigo sino que te vincula a ti mismo ya comprenderás su utilidad a la gran pagoda si si el destino ya está escrito de qué te sirven tus actos la gran pagoda es el destino que tampoco sé muy bien qué hay que hacer pero bueno y hojas de hierro enlace de hechizos es otra cosa un conjuro ofensivo que se activa al golpear el pecho con un carácter dibujado en la mano de la mano mejora el ataque considerablemente mientras está activo el carácter emite un brillo dorado de forma constante impide el uso de otras habilidades de almas conjuro artefacto y transformaciones hostia pero está muy bien se hace más daño este hay que activarlo este lo quiero probar y de hecho mejorar lo probaremos vale una vez tenemos esto y hemos de viajar al siguiente sitio que está en el templo del trueno justo en la entrada del templo para poder ir tenemos que ir hasta prácticamente la zona central donde peleamos contra el macaco y el y el cejas doradas pero desviarnos hasta otra zona voy a intentar hacerlo rápido para evitar pelear y todo el rollo y si voy así no se entera nadie mientras se carga oh tío que rabia los tiempos de carga madre de dios horrible va muy mal ahora vale por aquí se puede ir hola hostia de verdad que malva no me ven esto es un mal sitio mal sitio muy mal sitio me he quedado por aquí entonces me los cargo que son muy pesados vale vamos a beber y voy a subir la chispa que tengo me pone una cantidad de mensaje de salud al realizar con éxito un enlace de hechizos vamos a hacer este venga vale entonces ahora si me equivoco tengo que ir ahí aquí arriba vamos a cargarnos esto primero ¿dónde está? bien vale y aquí en teoría ahora tendría que convertirme en el bicho ese como se hacía centrar como zorro y este debe ser el que nos mató en su momento cuando éramos un zorro es la historia que vimos no habrá paz para los traidores jamás podrías comprender el dolor que me causó matarte que heavy tío Buda no acepta venganzas te mandaré de nuevo al más allá a ver si está fuerte este está fuerte está fuerte no 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 oh my god y ahora qué, cabrón pero qué puto no, no, cuidado, cuidado, cuidado esto ya no mola, tío vale, vale vamos a curarnos, no quiero sustos otra vez que tienen hasta que no le das ala, se acabó me mató una vez la venganza ha sido consumada y ahora esto espíritu no vacío se lo tenemos que devolver al hombre que encontramos en el puente vale, así que voy para allá y se lo vamos a dar Chau.